hola y muy buenas vamos a hacer un vídeo una continuación del otro vídeo para conseguir contestando a las preguntas de compañeros ya que veo que hay muchas preguntas voy a contestar algunas que me vienen a la cabeza otra vez con el tema de haber había un compañero que me preguntó que si los pichones que salen en segundas y terceras nidadas son más débiles que los que salen en primeras y que si cambiando los pichones de segundas y terceras nidadas a nodrizas que empiezan con sus primeras nidadas que se solventaría el problema pues en parte sí y en parte no sí en parte de que al pasarlos a una nueva nodriza esa nodriza físicamente va a estar bien para poder embuchar el cuidado de esos pichones pero hay una parte que hay que mirar con lupa que es la parte de la gestión de los reproductores que han gestado a esos pichones y me explico y son reproductores y es una pareja reproductora sana que no se le ha metido ninguna medicación y que han llegado perfectamente a la época de cría esa pareja reproductora te va a sacar la primera vida te va a sacar la segunda y te va a sacar la tercera sin ningún contratiempo a no ser que caigan enfermos o pase algo simplemente van a tener un desgaste físico pero lo que son los pichones no va a haber ningún desgaste por parte de ellos el desgaste físico de los reproductores lo van a tener continuamente pero a la misma vez hay que estar pues poniéndole alimentos que requieran de energía alimentos que tengan proteínas que tengan grasa que tengan vitaminas alimentos ricos para que ellos puedan compensar el desgaste físico que están teniendo ahora otra cosa diferente es que tú hayas juntado una pareja de reproductores que empiecen enfermos desde desde el inicio una pareja de enferma que esto ya lo dijimos en otro vídeo los enfermos no hay que ponerlos a reproducir porque luego dan luego hay consecuencias y una de estas consecuencias es que si tú pones una pareja enferma y esa pareja enferma en caso de que se pueda fecundar y poner huevos puede haberle traspasado lo que se llama o bien alguna enfermedad o bien que haya mermado la transferencia pasiva de inmunidad ya que cuando se produce una fecundación no sólo se transmiten genética cromosomas sino también información lo que es la información inicial de inmunidad si esta información inicial de inmunidad conocida como transferencia pasiva de inmunidad se ve mermada desde un principio porque ya lo llevan los reproductores así llevan ya una transferencia una transferencia llevar una inmunidad baja o le van a pasar lo que lleven no le van a pasar más si la inmunidad baja los pichones van a tener una inmunidad más baja de lo normal y esto se puede traducir en muertes embrionarias en nacimientos débiles pichones muy débiles los cuales necesiten luego medicamentos para salir adelante que ojo también puede ocurrir hablando de medicamentos que hayas juntado una pareja reproductiva en el inicio que esa pareja esté sana y que por protocolo de medicamentos se los hayas añadido y al añadírselos tú ves a esa pareja reproductiva que está físicamente bien pero inmunológicamente está débil se produce la fecundación y que ocurre la transferencia pasiva de inmunidad se ve mermada por una pérdida de inmunidad de los reproductores y te devuelve a dar el mismo resultado que si hubieras juntado una pareja de reproductora enferma porque pues porque venimos a lo mismo no se ha producido la transferencia pasiva de inmunidad como debería y entonces te vuelve a dar muertes embrionarias y pichones que salen débiles y que dependen otra vez de fármacos pichones fármacos dependientes aunque esta vez por culpa del criador que le ha metido un protocolo de cría con medicamentos a pájaros sanos también ocurre y eso aunque se lo pases a una nodriza la nodriza se va a cuidar de esos pichones pero como vienen heredados de quien ha gestado de los reproductores que han gestado a esos pichones pues esos pichones van a tener la inmunidad no va a venir de la nodriza la inmunidad la transferencia pasiva de inmunidad viene de sus auténticos de los progenitores de quien los ha gestado y aunque se lo pases a la nodriza que esto ha pasado muchas veces lo han pasado a la nodriza y se han muerto los pichones pero por qué se han muerto porque algo llevaban atrás se han ido incubando o simplemente que les faltaba algo que no han podido heredar de los reproductores porque no lo tenían la gente piensa que los pichones salen sin inmunidad un pichón sin inmunidad ni siquiera nace del huevo así que hay inmunidad la inmunidad inicial conocida como transferencia pasiva de inmunidad que heredan de los padres a los pichones para poder ejercer el crecimiento dentro del huevo y resistir las primeras horas de vida cuando ya están fuera de resistir el ambiente necesitan un mínimo de inmunidad para resistir esa carga ambiental que pueda haber en el momento de nacimiento y también durante las primeras horas como hemos dicho y con esto queda claro no hay un desgaste de los pichones sino un desgaste de los reproductores y dependiendo de cómo los cuides pues puedes tener problemas con la reproductores enfermos o con reproductores medicados ahí ya cada uno gestiona de diferentes maneras y pasamos a otra pregunta que me dijo un compañero con respecto al pienso económico que hicimos para cardenalitos como tengo aquí abajo que no encontraba pienso de gallina si se puede utilizar pienso de perdices pues si se puede utilizar siempre y cuando no de no lleve cociostatos de origen sintético si no lleva cociostatos de origen sintético sí si lo lleva obviamente no recomendable porque veréis cuando se utiliza un pienso de gallinas ponedoras es precisamente porque por ley no pueden llevar cociostatos de origen sintético ya que esos huevos que ponen las gallinas son para consumo humano y el cocido tanto podría estar perfectamente en ese huevo y perjudicar a lo que es las personas aparte que si se pone cociostatos en las gallinas ponedoras cuando muchos de estos huevos que salen podrían al abrirlos podría salir como tortillas debido a que debido a que los cociostatos debilitan la membrana que separa la yema de la clara debilitan la membrana de saco vitelino no sería ni rentable ni tampoco muy bien a la vista abrir un huevo hecho una tortilla pues por eso se utiliza el pienso de gallinas ponedoras porque se sabe con certeza que no lleva cociostatos de origen sintético sino que en todo lo contrario en caso de que sea ecológico se puede llevar cociostatos de origen natural acedrea tomillo orégano clavos canela etcétera y si no lo lleva tampoco pasa nada pero el caso es que si es de gallinas ponedoras no lo va a llevar el desperdices si lleva cociostatos puede tener problemas de muertes embrionarias huevos que parece que no están pisados cuando en realidad si estaban pero se han comunicado por dentro si es ecológico el desperdice si no lleva cociostatos pues si llevaría perfectamente no tiene otra otra explicación y si lleva cociostatos dependerá de que cociostatos por ejemplo si lleva clorhidrato de robenidina sí que podría sacar algo pero si no lo lleva mejor si no lo lleva mejor digamos que el clorhidrato de robenidina es el que menos afecta a lo que es la reproducción en los huevos pero con todo y con eso sí que puede afectar dependiendo de la cantidad de concentración prolongación del alimento a que esté expuesto y más cuando se trata de pájaros como cardenalitos que tiene un metabolismo bastante más alto y suele ser más dedicados en el sentido de que les afecta bien la medicación sobre todo cuando se trata de cociostatos y los vas a usar de uso prolongado si son cociostatos de origen sintético podríamos tener algún que otro problemilla y nada más simplemente explicar esta pregunta bueno también me ha preguntado por ahí uno me ha dicho que si el limón baja que bueno me ha dicho no me ha afirmado que el limón baja el cero no sé si me ha dicho de afirmación o preguntado veréis el limón no tiene nada para bajar el cero lo que sí contiene vitamina c natural la vitamina c junto con la vitamina e son dos anti oxidantes que protegen a las células de los daños oxidativos lo que hacen es alargar la vida celular llegan perfectamente al celo y duran más años criando por lo tanto el este de que el limón quita el celo es un mes el único antioxidante artificial que te puede quitar el celo o los únicos que te pueden quitar el celo son antioxidantes como hemos dicho artificiales como por ejemplo el pha o el bht que estos protegen lo que es el alimento lo conservan sobre todo la grasa del alimento de empiezos y falta de cría pero si están en una concentración algo elevada y su uso es muy prolongado pueden perjudicar a la glándula tiroides haciendo que el pájaro se apague y al apagarse no te va a entrar ni en celo ni en nada son los únicos antioxidantes que sí que te pueden quitar el celo antioxidantes de origen artificial los naturales no te quitan el celo al revés te ayudan y nada más un saludo a cuidarse hasta el próximo vídeo